Estoy seguro que México ya está encaminado como país a convertirse en una potencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la nación mexicana se está encaminando para convertirse en una potencia mundial y se están sentando las bases para eso. En la mañanera, que encabezó en el estado de Oaxaca, reveló que sostuvo con Elon Musk un par de llamadas, en donde el dueño de Tesla, le dijo, que también está interesado en instalar plantas de baterías de litio, para abastecer a la nueva fábrica de Tesla de Monterrey, pero quiere que México pague un subsidio del 50%. López Obrador comentó que el gobierno de Estados Unidos tiene una política que considera buena, que apoya las inversiones de las industrias limpias, en todo lo relacionado con la industria automotriz para carros eléctricos, así como a los semiconductores, la cual otorga un subsidio del 50% de su inversión. El presidente mencionó que al empresario se le dejó claro que el país no podía ofrecerle subsidios, pero sí una fuerza de trabajo de calidad, ya que otorgar este tipo de subsidios no va con las políticas del gobierno de la Cuarta Transformación. López Obrador aseguró que los obreros mexicanos son responsables, trabajadores y que están bien capacitados, y además, de que en México, hay mano de obra joven, y en Estados Unidos, Canadá, así como en Europa, tienen un problema serio, ya que su población es mayor. Mencionó que Elon Musk, reconoció que los trabajadores mexicanos son muy buenos, responsables, con ética, que eso es reconocido. El jefe del Ejecutivo aseguró, que están muy bien preparados los obreros del país, y que los megaproyectos que se están haciendo ya hasta hacen falta, porque Estados Unidos se los está llevando, ya que se abrió la posibilidad de se les otorgaran visas temporales, y que está seguro que México ya está encaminado como país a convertirse en una potencia, va a llevar todavía un poco de tiempo, pero se están sentando las bases para eso. Acabo de hablar con el de Tesla, bueno, hablé dos veces con él, por una planta que van a instalar en Monterrey, y quiere poner también plantas para batería. Además que el gobierno de Estados Unidos tiene una política ahora buena, considero, pero ellos tienen la posibilidad de aplicarla, que si una empresa invierte, el gobierno le da un subsidio del 50 por ciento de su inversión. O sea, si invierte mil millones de dólares, el gobierno le da a fondo perdido 500 millones y no queda el gobierno como socio, no, es un estímulo en todo lo que tiene que ver con industrias limpias, en todo lo relacionado con la industria automotriz para carros eléctricos, los semiconductores, los chips, en todo eso. Entonces, cuando hablo con él, me habla de las baterías y le digo, bueno, sí, está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50 por ciento. Eso no, no podríamos. Entonces, además no va de acuerdo con nuestras políticas y él se ríe y le digo, pero tenemos cosas muy buenas, por ejemplo, la calidad de la fuerza de trabajo. Ahora sí que casi, casi le digo de manera coloquial y en dónde los vas a agarrar, tan trabajadores irresponsables, porque los trabajadores mexicanos son de lo mejor. Y él responde, claro, dice, son trabajadores muy buenos, responsables, con ética, me acuerdo, que menciono. Entonces, eso es reconocido en el mundo, la calidad y la responsabilidad de los trabajadores mexicanos. Los trabajadores mixtecos de la industria de la construcción, imagínense, pueden llegar migrantes a Estados Unidos, lo digo con mucho respeto, de otros países, pero prefieren a los migrantes mexicanos que van a trabajar y a desempeñarse de manera responsable. Presidente, decidió el dueño de la defensa de la licencia. ¿Mande? ¿Le faltó el dueño de la licencia? No, no, es que salió el tema por lo que estoy mencionando, porque en el caso de estas industrias que tienen que ver con baterías, con chips, hay este subsidio en el gobierno en los Estados Unidos. El presidente Biden decidió apoyar a industriales de esta manera, entonces, de ahí salió. Pues son ventajas comparativas. Dice, bueno, sí, tú vas a tener este subsidio, pero nosotros tenemos recursos naturales, tenemos electricidad, tenemos agua y lo más importante, fuerza de trabajo, capacitada, responsable. Debemos de pensar que el 50 por ciento en una empresa es capital y el otro 50 por ciento es trabajo, en una buena empresa. Y eso cada vez lo están considerando más y le dan trato especial a los trabajadores. Y tenemos otra ventaja, el promedio de edad en México es de 29 años, tenemos mano de obra joven y ya en Estados Unidos, en Canadá, bueno, en Europa tienen un problema serio, porque su población es mayor. Son ventajas comparativas, por eso yo estoy seguro que México ya está encaminado como país a convertirse en una potencia. país, va a llevar todavía un poco de tiempo, pero se están sentando las bases para eso. por eso yo no no lo haría defocused los trabajadores.